Hoy hablé con la directora del SAT en la mañana, en la madrugada, y hay disposición de deudores de los que se han quedado rezagados de ponerse al día, eso fue lo que me informó. Y lo están haciendo y se los agradecemos mucho. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es mi responsabilidad decir que si existen adeudos, tiene que procederse legalmente, es la norma que aplica en todo. Si yo tengo conocimiento de un acto de corrupción, de inmediato va a la fiscalía. Si Santiago Nieto me lleva un expediente diciéndome que hay corrupción, le digo, procede cualquier funcionario que me va a informar con pruebas de que hay un acto de corrupción, de inmediato va a la instancia que corresponde. Porque hemos fijado eso como regla, no hay impunidad para nadie, aunque se trate de mi familia. Gracias. 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 Gracias.